Mil veces más rentable hacer contenido en inglés Y con mil visitas De un vídeo Hago algo Con mil visitas en castellano Llega el euro con suerte De hecho, ¿qué coño? Te puedo decir exactamente a cuánto es Mira Mil doscientas visitas Vale Mil doscientas visitas Vamos a ver de qué país es Un momento Audiencia Vale, aquí está Mil doscientas visitas Siendo la gran mayoría de España Un tres por ciento de México Y un uno por ciento de Estados Unidos Ese uno por ciento Ese uno por ciento Ha generado prácticamente un euro Y el uno con sesenta Son el resto de visitas Para que te hagas la idea Solo que a mí me interesa más Tener a gente ¿Sabes? Antes que ganar más Más que nada porque En un futuro Va a... Joder, yo Yo ya te digo Yo no es la primera vez que he probado a hacer cambios y hacer cositas Y un short ¿Vale? Un short En inglés Puede generar Hasta 20 pavos Y un short en español Con las mismas Visitas No ha podido generar 50 céntimos De euro ¿Sabes? O sea Y dices ¿Perdona? A ver Yo ya te digo Mientras que yo no te salte Rollo Oye, para ¿Me estás incomodando? Con lo que te plantas ¿Sabes? O sea Porque por el momento Tampoco has dicho Nada Nada Hardcore Claro, es que Que diga Hostia Esto sí que me está incomodando Claro, claro O sea Siempre que sea Desde el respeto Quiero decir Yo de hecho Tengo una broma Bueno Tengo una broma Vale Che Que bueno Con los amigos De tu pareja La verdad De broma Tiene poco Ehm Digo Tú no te preocupes De las amiguitas Tú preocúpate De los amiguitos Esos son los peligrosos Esos son los verdaderamente peligrosos Claro, claro Contra el más hetero parezca Te me has cuidado O sea Norma Eso es norma Bueno Siguiendo con el tema De De lo de ¿Por qué me quiero mover A Latinoamérica? Porque siento que Es Es un Un lugar Que Incluso a día de hoy Hay chance De De encontrar gente En España Hay Están los cuatro gatos De siempre Porque No, pero es que hay un montón Son los cuatro gatos De siempre Hostia Perdón Es que es verdad Y bueno Este año Es que me han dado A volar A un pavo De estos Este año Porque se supone Que se va Repito Se supone Que se va Auronplay Y Y Y la Biyin Pero Pero Siempre van a estar Los mismos A mí tampoco A mí tampoco Pero por la mañana Cuando me estoy tomando el café Normalmente miro El noticiero del tío Sur Para saber un poco Que ha pasado en el mundillo Y Y Y me enteré Que supuestamente Lo Lo deja Tío O vale Pues a tope Tírale Y Y Y ¡Adiós! ¡Eso es Dagi! ¡Adiós! ¡Eso es Dagi! ¡Adiós! ¡Eso es Dagi! ¡Eso es Dagi! ¡Eso es Dagi! ¡Eso es Dagi! No, pero... Realmente. Ya está. Pero en Twitch se crece, o desde otras redes, o porque tu propia gente empieza a compartir tu directo. Otus Clips, Otus no sé qué, Otus no sé cuál. Es una movida... Cuanto un chisme. Creo que no... Creo que no hay ninguno así interesante ahora mismo que contar. Creo que los Clips es mejor por TikTok. Es mejor... Pero... La comunidad de TikTok... Es... Una cosa. Desde luego. Es... Es... Es una cosa. Fuera de mi camino. Y yo el contenido que suelo hacer es hiper lentito, hiper tranquilo, hiper chill, ¿sabes? Que no se lleva muy bien con el promedio de TikTok. Que es como... literalmente es como... Esto lo escribí yo. Es necesario copiar todos los escritos para la biblioteca. ¿Cómo voy a encontrar a... Yo creo que Fano habla demasiado. Tiene ideas interesantes. Radicales. Me preocupa. Todo el conocimiento del mundo al alcance de la mano. Aquí. Cuéntame. Muy bien. Serapis. ¿Ahora qué? Ah, ¿dónde está Aya? Depende mucho. Ah, Serapis. Yo escribí una epopeya pastoral tragicómica que hablaba de él. Ah. Eres Bayek, ¿no? Ah, ya se muere por verte. ¿Está bien? Corre, sígueme. Depende mucho. Del momento, contexto... Lo siento, buen amigo. Creo que estás borracho. Esta biblioteca es para intelectuales de verdad. Está escondida. ¿Quién eres? Ah, con que he interesado en versos homéricos. Ven por aquí. Soy el primo de Aya, Fano. Pues claro, Fano. Me alegro de conocerte por fin. ¿Qué está pasando con Aya? ¿A qué viene tanta discreción? Genadio ordenó a sus hombres registrar cada casa. Sacan a la gente a la calle para obtener información mediante tortura. Típico del sistema en que vivimos. ¿Genadio? Un monstruo. El Filakitei de Alejandría. Revolverá la ciudad para encontrarla. ¿Y dónde está ahora? Tengo un amigo muy poderoso. Apolodoro. ¿Habrás oído hablar de él? ¿Bastante? Pues no. No, sí, sí, sí lo has hecho. Bueno, el caso es que puso un escondite a disposición de Aya cuando se metió en líos. ¿Pero qué ocurrió? No me respondes. Un enredo de intrigas políticas. Ella te lo explicará, tranquilo. Vale. Porque, por ejemplo, me gusta el Tecno. ¿Por poder puedes? Me gusta mucho el Tecno. Me gusta mucho la música de Aya. Vale. Pues vamos para arriba. ¿Pero qué ocurrió? Eh... ¿Pero qué ocurrió? Eh... Escucho mucho Betus Tamorla. Escuchaba antes la Paí. Escuchaba... Escucho Zubahara. El cuarteto de nos Escucho He escuchado mucho Ese grupo también Solo que me dio muy fuerte Por música en castellano Nunca más debemos Volver a separarnos Ahora estamos solos Si je... Ahora estamos juntos Los dos Uno y otro Hay nuevas Marcas de justicia Matea a Medonamun Con esto Odio hacer estas cosas Pero te agradezco Que lo hicieras A decir verdad Lo disfrute mucho Te echaba de menos Yo a ti también Yo también maté A Akteon Lo perseguí Y encontré una máscara En su cuarto Cuando volvió Le hice ponérsela Luego clavé este puñal En sus ojos ¡Haya! Pero me descuide Otro enmascarado Me siguió a casa Fue aún más difícil Solo uno más Uno Y acabará Bueno Fíjate Se lo cogí a Akteon Apolodoro dice Que es un papiro Del consejo real La serpiente Sirvia Ptolomeo ¿Cómo sabe Apolodoro Estas cosas? Por sus informantes Por su trabajo Con Cleopatra ¿Cleopatra? La declararon criminal Por el traidor De su hermano Sí Pero aspira A su trono Y quiere ver Muerta a la serpiente Y confía en mí Me dio esto Para matarlo Es la antigua hoja Que mató a Herges Un arma de justicia Ingenioso Iré al palacio A descubrir Quien emplea El sello De la serpiente Y usaré esto Encontrarás información En la oficina Del escriba real Pasa mucho tiempo En los baños Ve al palacio Cuando no esté ¿Qué es esto? Por ahí se van los muelles No puedo creer Que Fanoticies Atravesar el pozo Encontrarás información En la oficina Del escriba real Pasa mucho tiempo En los baños Ve al palacio Cuando no esté ¿Y tú? No puedo salir de aquí Mientras Genadio Esté en las calles Se ha propuesto matarme Además de la serpiente Veré que puedo averiguar De este Genadio Y lo silenciaré Descubre quién es la serpiente Y enséñale la cara De la muerte Nos reuniremos En el paneo Cuando mates a la serpiente Y a Genadio Mi corazón Ya te está echando de menos Y yo a ti Mi amor Ok Vale ¿Puedo? Daño del juego oculto Una mejora Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez ¡Hala! ¡Hasta por culo! Yo esto como tal Creo que es esto Si no me equivoco Te necesito ¿Qué le iba a decir? Ahora se me aceptan Un montón de misiones ¡Hasta por culo! 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 Esto tardaba La vida y media Y por esto Los vamos a tardar Más Básicamente ¡Hasta por culo! Van a ir apareciendo Muchas Pero que Muchas Misiones Por orden del Filáquita y Genadio, los ciudadanos informarán... ¿No verí? ¡Alejandrino! Bayek, al fin alguien que aprecia mi genialidad. Mi obra ha sido confiscada. Atraes los problemas. Aún peor, han encarcelado a los actores y son los mejores poetas de Alejandría. Dicen que si intento representar la obra, me sentenciarán a muerte. Cuidado, Fano. Eres muy frágil. Tú escribe. Yo encontraré los actores y la obra. Sí, 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 sí. O sea, terminas una misión principal, aparece... Aparece otra misión. Y luego aparece otra misión. Y luego aparece otra misión. Así hasta que te terminas el juego. ¡Vamos! ¡Vamos!